Buenas tardes a todos, vamos a continuar hablando sobre el vacío, pero ya diferenciamos dos clases de vacío, aquel que se produce sin modificación de materia, por lo tanto no hay creación de materia nueva, sino repetición de la ya existente, y el otro al que le pusimos la cortilla de creador, en el que sí que se crea una forma material nueva. Vamos a continuar desde ese punto de vista, diferenciando siempre que sea oportuno los dos vacíos, cuando es el creador y cuando no lo es, pues diré que aquí no hay vacío. De lo que expusimos hasta la conferencia pasada, podemos sacar la conclusión de que el vacío creador es un cambio de estado, lo que es en un estado deja de serlo y lo que será en otro estado todavía no es. De ahí el apropiado vacío, no hay nada, lo que era ya no es y lo que será tampoco es todavía. Lo que está claro es que lo que es y ya no es, es porque ha abandonado la forma y ninguno de los elementos que constituían esta forma se ha destruido, pero sí que se han desintegrado, se han descohesionado, la forma ya no es tal cual. Por lo tanto, en el plano en el que ya no es lo que era, se produce una fuerza de desintegración, a la que llamamos repulsión. Esta energía de repulsión es la que al liberarse científicamente la conocemos como radiactividad. La radiactividad hace más de un siglo que se conoce y en concreto el ser humano se habla y se ha medido no hace mucho esta radiactividad. Se define como una emanación del cuerpo físico en base a partículas. Pero la característica de estas partículas es que cada una tiene su carga eléctrica. Por lo tanto, alrededor nuestro hay partículas de nuestro propio cuerpo que salen y se vuelven a introducir en nuestro cuerpo creando estos vacíos. Unos creadores porque estructuran células o átomos nuevos y otros que no son creadores porque la célula o átomos del que se desprende una partícula continúa siendo exactamente como es cuando la vuelve a absorber. Pues bien, se ha cuantificado esta radiactividad personal, llámese cuerpo etérico, aura o de cualquier otra manera. Pero la cuantificación, fijaros lo curiosa que resulta. Aproximadamente una electricidad de unos 12 voltios es la que se mide por el movimiento de estas partículas, variando de unas circunstancias a otras. Pero alrededor de los 12 voltios la intensidad del movimiento de estas partículas genera una corriente eléctrica que también se ha cuantificado aproximadamente unos 10 amperios. Si multiplicando voltios 12 por amperios 10 obtenemos vatios 12 por 10 120. Es decir, podríamos estar iluminando, alumbrando una bombilla de 120 vatios de potencia cualquiera de nosotros. Es curioso esto. Que generemos en estados normales una potencia tal. Pues todo es debido a ese proceso de vacío. Lo que es, deja de serlo, se convierte en partícula porque abandona la forma, se descohesiona para volverse a cohesionar. Si lo hace de la misma forma no es vacío creador y si lo hace de la misma forma no es vacío creador. ¿Qué ocurre cuando aparece una forma distinta, una materia nueva, por efecto de esa radiactividad? Es decir, esta emanación radiactiva puede crear formas nuevas o repetir imitándolas ya existentes. Y también se puede cuantificar a una fórmula. El funcionamiento del o el no creador. Respecto de que esta radiactividad o emanación de partículas contenga ese ingrediente que llamamos voluntad o que no lo contenga. ¿Y qué es la voluntad? ¿Ese esfuerzo que pongo en realizar algo? Y depende de si lo que pretendo realizar es simplemente modificar lo que ya tengo o crear algo nuevo. Como puede ser cambio de pensar, pero elijo un pensamiento que ya existe o viene en mí o en cualquier otra persona porque me gusta. Esto quiere decir que no creo materia nueva. Lo cual quiere decir que aquellas partículas que esa persona cohesionó formando un pensamiento, yo las repito, pero no como partículas, sino ya como cohesión, como materia ya formada. Entonces la voluntad puede repetir y no es vacío creador o crear. Entonces sí que lo es. Con la diferencia de que ese vacío contiene dos fuerzas. La que descohesiona y desintegra la repulsión y la que vuelve a cohesionar o a integrar a atracción. El equilibrio de ambas es lo que llamamos vacío. Eso que en un estado se desintegra para que se integre en otro. Bien. Pues si a la atracción la podemos calcular de dos maneras. Con la fuerza repulsiva sumándole la voluntad y le digo voluntad a esa creación de un pensamiento nuevo. A que esa cohesión o fuerza atractiva me forme una materia nueva. Este sería un vacío creador. Pero la misma fuerza atractiva del mismo vacío, si en lugar de ejercer mi voluntad para crear algo nuevo, lo que hago es que adopto algo ya creado y cohesionado. Toda estructura material al compararla con otra provoca roce, resistencia, choque. Hay comparación. Esto me gusta, esto no me gusta. Luego ese rechazo o esa repulsión resta y la repulsión está restando a la misma fuerza que le va a descohesionar. Y entonces la repulsión le podría llamar reacción. Reacciono tanto a favor como a contra. ¿Por qué? Porque no contemplo algo sin estructura, sino con una estructura ya predeterminada. Y eso me hace que adopte esa estructura y la repita o que la rechace y no me gusta y experimento una reacción en contra. Por lo tanto, veis que si sigo este procedimiento matemático, la fuerza atractiva, es decir, la cohesión de una forma material nueva, si voy sumando voluntad a la fuerza desintegradora, la próxima integración o atracción será mayor que la anterior y la siguiente próxima mayor que las otras dos. Lo cual quiere decir que la fuerza repulsiva para desintegrar ha de ser mayor en cada ocasión, pero también la atractiva para volver a integrar. Aquí existe el vacío creador. Sin embargo, aquí es justo el proceso contrario. La fuerza atractiva viene disminuida por la fuerza para descohesionar menos la reacción que experimento. Y esa reacción tiene necesariamente tiene necesariamente que ver con el plano emocional, con el plano de los sentimientos. Me gusta o no me gusta, lo acepto o no lo acepto. Por lo tanto, la fuerza atractiva no va aumentando, sino cada vez disminuyendo. ¿Qué significa que la fuerza atractiva disminuye a cada vez? Que lo que voy a cohesionar con esa fuerza será menos energético. Al ser menos energético me disminuye, estoy cambiando energía, voluntad, por masa o materia. No se pierde nada, solo se transforma como la energía. Pero gano en masa material, por lo tanto en densidad o en gravedad, y pierdo en energía o en inundrapidez. Vimos que esas dos fuerzas de atracción y repulsión están demostradas científicamente y cuantificadas por el efecto Casimir-Bowler. Lo que está claro es que hay un movimiento de energía. Esos 120 vatios que podríamos generar alumbrando una bombilla es debido al movimiento de esas partículas cargadas eléctricamente. Luego, para que se desplacen en el espacio fuera de nuestro cuerpo y para que circulen por dentro de nuestro cuerpo, hemos de contener materiales que puedan conducir a estas cargas eléctricas que obstaculicen este movimiento o que lo permitan enormemente. Y estos tres grados de trasvase de energías los permiten hablar de elementos conductores, semiconductores y superconductores. Tenemos más elementos semiconductores que de los que no conducen nada o de los que superconducen. La diferencia básica entre un semiconductor y un gran conductor es que el conductor puede llevarme esta partícula pero en fila india, una detrás de otra, que implica mi voluntad, por muy potente que crea yo que es, no es tan potente como si la transportase la misma energía, un superconductor. ¿Por qué? Porque no transporta partícula a partícula a partícula en fila india, sino como mínimo pares de partículas, dos a dos, tres a tres, oleadas de partícula, lo que en mecánica cuántica se define como unidad energética o cuánto. Este cuánto puede transportar en unidad de tiempo infinitamente mucha más energía o voluntad que si en mi cuerpo existen dieléctricos o semiconductores. Antes de hablar de los semiconductores y de los superconductores que existen en nuestro cuerpo, quiero recordaros aquel circuito que vimos en la charla pasada respecto del corazón y del cerebro, en el que concluimos que el corazón tiene que ejercer primero esa fuerza de repulsión para que me desprenda de lo que ya tengo. Si me acerro a lo que sé y a lo que conozco, no estoy desprendiéndome de ello. Por lo tanto, no ejerzo la fuerza de repulsión, no se desintegrará. Las partículas que componen esa creencia mía persistirán, pero cohesionadas en mí. No permito que se les cohesionen. Por lo tanto, no formarán parte de mi corriente energética. Quizá no llegue a poder iluminar esa cumbilla de 120 vatios y tenga otra de menor potencia. Vemos aquí que la regencia de primero el corazón separándose de aquello que me atrae como deseo, tiene que ser necesaria para que lo que sea dispersado por la fuerza repulsiva, no del músculo cardíaco, sino de ese centro energético o chakra cardíaco, más bien. Bueno, pues lo que se ha dispersado por efecto de ese desapego emocional, en la mayoría de las veces, tiene que absorberlo y volverse a integrar a través de las funciones cerebrales. De manera que se establece un circuito corazón-cerebro, que veremos un poquito más adelante, también lo vimos en la charla pasada, que es la semblanza del funcionamiento de esa trama etérica que separa los distintos cuerpos de manifestación. Respecto de esos semiconductores o dieléctricos, podríamos destacar, hay muchas, pero podríamos destacar dos características que tienen significado psicológico. La primera característica de todo dieléctrico es que es capaz de crear un campo eléctrico interno. Y como esto está en constante vibración, según la ciencia, todo campo eléctrico en movimiento genera una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica puede ser débil o fuerte. Si es débil, estamos hablando de semiconductores, por lo tanto, de esos que van partícula a partícula, por lo tanto, voluntad, digamos, no es potente. Cuando esta corriente generada internamente es débil, tiene una característica muy importante. Y es que sólo funciona en un sentido, no retorna. Si va de corazón a cerebro o al contrario, no regresa, se queda allí. Sólo puede funcionar de aquí a allí, pero no puede regresar de allí a aquí. Por lo tanto, el circuito no se cierra. Si hay sólo repulsión, no puedo crear nada nuevo. Si hay sólo atracción, tampoco. Por lo tanto, eso psicológicamente, ¿qué significa? Que no admito cambios en mi vida. Me cuesta mucho cambiar. Me aferro a mi opinión. Y el aferrarme a mi propia opinión, o a mi creencia, o a mis conocimientos, implica que no ejerzo eso que se llama respeto. Porque quiero contrastar y comparar mis propias estructuras con las de los demás. Mientras que si esta corriente eléctrica que genera el día eléctrico fuera potente, es capaz de cerrar el circuito. Y entonces, la recursión primero, la atracción después, vuelve a convertirse, la atracción en repulsión, que se vuelve a convertir en atracción, etcétera. Esto crea una espiral que cada vez aumenta más su diámetro. Porque cada vez, como hemos visto aquí, la fuerza atractiva es mayor. ¿Por qué? Porque la recursiva también lo ha sido. ¿Por qué? Porque ha habido más voluntad. Y esa voluntad en base a crear algo nuevo, no a imitar algo ya existente. Esta corriente fuerte implica lo contrario de lo que implicaría la corriente débil. Es decir, si en la débil nos costaba mucho cambiar, aquí no. Aquí basta que nos demos cuenta de que podríamos pensar de otra manera para cambiar. No ofrecemos resistencia. Al no ofrecer resistencia, incorporamos a nuestro cuerpo o transformamos elementos químicos de nuestro propio cuerpo, de semiconductores en conductores o en superconductores, como veremos un poquito más adelante. Sustituimos, por lo tanto, la opinión. Yo creo en esto o en aquello por una convicción. Para mí esto es así. Pero, si para mí esto es así, respetaré la palabra de otra persona que también me diga para mí esto es así. Y no existirá confrontación. Porque aquella persona es creadora y yo también. Y estamos en planos de creación distintos. Por lo tanto, no son comparables las formas creativas en planos distintos. De ahí, aprendemos a respetar. Este sería el vacío creador. La primera característica de la existencia de dialéctricos en nuestro cuerpo sería, en virtud de un vacío no creador por esa corriente eléctrica débil, o ese vacío que sí que es creador por la corriente eléctrica fuerte. La segunda característica científicamente se denomina polarización. Y consiste en que justo la segunda característica, que es esta corriente fuerte, por ciencia sabemos que toda corriente eléctrica en movimiento genera un campo eléctrico. Que a su vez, como está formado y rodeado por materiales, crea un campo magnético. Es decir, un campo electromagnético. Y esto provoca fenómenos. Fenómenos electromagnéticos. Tales como la luz. Tales como la radiación. Las emanaciones radiactivas. Y esta segunda característica del día eléctrico, en virtud de esa corriente fuerte, la polarización, se trata de que las cargas eléctricas de este cuerpo semicondructor o dieléctrico, cambian de polaridad. Solo por existir una corriente eléctrica que genera un campo electromagnético, que puede hacer que las cargas internas de este cuerpo semicondructor cambien de polaridad. Y las que eran positivas, cambian a negativas o viceversa. ¿Para qué? Para que este cuerpo deje de ofrecer resistencia. ¿Y eso de qué proviene? De esa voluntad de cambiar. De no ofrecer resistencia o poner obstáculos a un cambio. Renunciar a la comodidad de ejercer un cambio. Por lo tanto, vemos que en este caso, en virtud de esta característica de la polarización, sí que hay un vacío creador. Vamos ahora al superconductor. También tiene dos características muy destacables. Tiene otro nombre el superconductor. Fibra óptica, metamateriales. Básicamente, el metamaterial, que es el, digamos, el más conductor de los superconductores. Fijaros que está constituido por elementos muy simples. Puesto que construimos metamateriales interponiendo sucesivas capas de óxido de zinc y aluminio. Pero, ojo, separadas por un dieléctrico. Ya tenemos aquí una íntima relación en principio entre un metamaterial superconductor y otro que es medio conductor. Necesitamos también la existencia de semiconductores para construir un metamaterial y depende del número de capas de óxido de zinc y aluminio, de sus grosores y de las resistencias de los dieléctricos que intercabemos, este superconductor será más o menos conductor. Es decir, las oleadas o cuantos de energía podrán contener, no ya, parejas de partículas, sino tríos o cualquier cantidad, los cuantos son mucho más poderosos. Y tenemos el proceso de dieléctricos con la polarización. El proceso de dieléctrica generada fuerte produce ese vacío, regenera materia, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en la naturaleza sin contemplar los metamateriales? Ocurre la refracción de la luz positiva. Apenas la naturaleza, apenas modifica la velocidad de la luz. Y solamente vemos aquello que la luz ilumina, pero la parte no iluminada de un objeto no la vemos. Sin embargo, vamos a demostrar de alguna manera que con la existencia de metamateriales en nuestro cuerpo, zinc y aluminio, oxidado el zinc, nos permite, no ya ver con nuestros ojos aquello que la luz física no ilumina, sino percibir la forma material, porque toda estructura material está emanando radiactividad. Las emanaciones radiactivas dibujan como un fantasma la forma material de la que sale. Por lo tanto, la percepción, función cerebral, de esas partículas nos da una visión exacta en 360 grados. No importa que nuestros ojos solo vean aquello que la luz está iluminando. Percibimos con otra clase de sentido lo que no está iluminado y lo que emana esas radiaciones que por esa capacidad perceptiva, gracias al metamaterial, conseguimos. Y fijaros como... Si tenemos una superficie, aquí el elemento aire, aquí el elemento acuoso, se incide un rayo de luz sobre la superficie proveniente del aire, al penetrar en el medio acuoso respecto de la vertical, se desvía, esto es la refracción. Pero como la incidencia y la refracción, los dos rayos, pertenecen uno a un plano y otro a otro, se llama refracción positiva. La refracción negativa sería si ocurriese esto, se sale del plano de la vertical. Bien, pues esta es una de las tres virtudes del metamaterial. Provoca refracción negativa. Pero no solamente en este sentido, en este ángulo que os lo he dibujado, sino también en este, también en este, y aquí viene el ojo. El metamaterial puede refractar del rayo de luz exactamente en sentido contrario y en la misma dirección que incidio. ¿Qué ocurre? Si yo tengo aquí debajo del agua un objeto, la luz no le llega y el objeto existiendo se torna invisible. Y si elimino el agua y no hay refracción, pero este objeto contiene metamaterial, ocurrirá lo mismo. El rayo de luz incidirá sobre la superficie material de este objeto y por donde ha venido regresará. De manera de que al no iluminarme ese objeto, me lo hace invisible. Esto es lo que la NASA y el ejército de Estados Unidos, entre otros, están fabricando para hacer invisible a un tanque, para hacer invisible a una persona. Esto no es fantasía, es realidad. Lo recubre de placas muy pequeñas de metamaterial y puede circular por donde sea el tanque, ese enorme vehículo, que reproduce todo el paisaje que tiene alrededor. De manera de que si hay detrás del tanque un árbol, delante me está reproduciendo el árbol. Y yo veo dos árboles en lugar de uno, pero no veo tanque. Y el tanque existe y está ahí. Si yo me cubro con una capa de metamaterial, con esas plaquitas de metamaterial, a mí nadie me ve. Y yo no dejo de existir. Estoy y soy, pero nadie me ve. Por lo tanto, debido a la refracción negativa del metamaterial, la luz retorna por donde viene. Esta propiedad de la refracción negativa es lo que me permite percibir aquello que mis ojos no ven. Y hay otra cualidad del metamaterial, y es que así como en la naturaleza apenas se varía la velocidad de la luz física, no varía prácticamente. Al interponer un metamaterial, la luz sí que varía, pero nunca aumentando, siempre disminuyendo. Lo cual quiere decir que si un objeto está iluminado por la luz y no me da tiempo a verlo, porque es como un flash y la luz se apaga, yo puedo reducir la velocidad de ese flash y puedo mantener ese objeto iluminado el tiempo que necesite. Y entonces percibo formas que otras personas o a través de otros objetos no se pueden percibir. Luego, la existencia de metamateriales en nuestros cuerpos, y sí que existen, sí que puede fabricar en nuestro cuerpo metamateriales, me permite percibir aquello que comúnmente resulta invisible. La utilidad del metamaterial actualmente, aparte de eso de hacerse invisible, es empleado para aumentar la potencia de las lentes ópticas y como mínimo, al incorporar a un cristal, al cristal de la lente, determinados elementos metamateriales, aumenta su potencia como mínimo 10 veces. Por lo tanto, nuestros telescopios y los observatorios astronómicos les introducen capas de metamaterial, pero, claro, que lo hagan opaco a ese cristal que constituye la lente. De manera de que ese índice de refracción negativa y tal permite aumentar la potencia de la lente porque me ralentiza la luz del cosmos. Y lo que estoy viendo en el cosmos cuando observo a un planeta Saturno, a la nena, no me estoy observando en tiempo real. Lo que veo que está ocurriendo para mí es presente, pero lo que ha ocurrido es pasado porque la luz tarda un tiempo en venir hasta mi telescopio o hasta mi aparato. Por lo tanto, yo no estoy observando el presente sino el pasado. Pero si soy capaz de reducir la velocidad de la luz que me viene, puedo interpretar lo que ocurre en el presente porque puedo llevar esa luz modificando esa velocidad al presente. Por lo tanto, no veo, pero puedo percibir. El significado del metamaterial podríamos resumirlo en dos. Que, aparte de que la luz nos permite ver la materia, el metamaterial nos permite ver aquello en dos condiciones. Que nuestros ojos no pueden ver o que está no iluminado por la luz física y me permite percibir aquella forma material. Es decir, que puedo percibir en dos o más planos a la vez. ¿Qué más da hablar de planos que de estados? Si puedo percibir en dos planos o en dos estados a la vez, podría percibir aquel estado material que ya tiene forma y también aquel estado inmaterial en el que aquellos elementos en un futuro adquirirán una forma material. Por lo tanto, el tiempo de que llamo futuro lo puedo traer al presente igual que el pasado también. la ralentización de la velocidad de la luz me permite trabajar no con visión física sino con percepción no digamos sensorial sino con esa capacidad perceptiva que por la existencia de metamateriales he ido al realizar aquella actividad de aumentar cada vez más la fuerza atractiva por el ejercicio de mi voluntad en no repetir una forma material ya hecha sino estructurar algo nuevo eso me permite que los dialéctricos que existen en mi cuerpo cambien su carga eléctrica en virtud de esa polarización y se me conviertan en superconductores y podría entrar esa característica psicológica de la percepción de lo inmaterial tanto lo que tendrá ha tenido forma y la tiene como que las partículas de aquello que ha tenido forma y de aquello que tendrá cuando hablamos de todo esto necesariamente estamos hablando de partículas bienvenidos a mecánica cuántica porque todo esto es física de partículas si hablamos de esa física de partículas como podríamos definir al vacío el vacío es ese océano y os traslado textualmente la definición científica de los físicos de partículas que atribuiera este vacío es un océano de partículas pero agrupadas a pares de manera de que hay un equilibrio perfecto entre estos pares de partículas que quiere decir ese equilibrio perfecto que no hay reacción y un electrón sin dejar de serlo por el efecto de esa corriente eléctrica fuerte ha cambiado su polaridad continúa siendo eléctrón continúa teniendo su masa pero cambia su carga eléctrica y se transforma en lo que científicamente denominamos positrón luego un electrón y un positrón forman un par que crean un fenómeno electromagnético al que llamamos luz y esta luz generada por este par electrón positrón es muchísimo o infinitamente más potente que por separado podrían ser el electrón y el positrón con sus potencias sumadas lo cual quiere decir que esta este hermanamiento que la física de partículas respecto del vacío me está describiendo entre dos elementos con las mismas características desde nuestro punto de vista material pero con una energía muchísimo mayor entre electrón y positrón me determina que el vacío creador no está formado por ese océano de partículas consideradas individualmente sino consideradas a pares es decir ese electrón positrón toda partícula y antipartícula en general y en términos científicos lo determinaríamos como bosón y fermión solo que el bosón y el fermión se definen como esa partícula cargada energéticamente que su deseo o su misión es transmitirla a otra que llamamos fermión que la absorbe o cual quiere decir que el bosón repete ejerce la fuerza de la repulsión y el fermión atrae pero la fuerza repelida ha de ser exactamente igual a la de absorción para que exista equilibrio y cuando este equilibrio existe todas aquellas partículas emanadas sin que falte ni sobre ninguna son nuevamente estructuradas este es y quizá no otro el proceso al que podríamos llamar perfección porque hay algo más perfecto que esta construcción aprovechando lo que ya se tiene pero que cada vez tenga su forma más perfecta más energética la fuerza atractiva cada vez mayor y hay una relación que la veremos ahora entre la energía como bosón que transmite a otra partícula como fermión a la que aparece masa que si toda esa energía se ha transformado en masa ese es el elemento perfecto pero si parte de esa energía se ha tenido que invertir en vencer la resistencia a cambiar de opinión o en la resistencia a que esa corriente eléctrica pase la debilita donde exista esa resistencia la corriente eléctrica que incida en ese cuerpo saldrá disminuida ya tenemos aquí la reacción restando a la repulsión por lo tanto la forma nueva al no tener más energía necesariamente tendrá que ser más másica ganar gravedad y pierde en ingravidez igual que hablamos de electrón positrón partícula antipartícula hablamos también podríamos hablar ¿por qué no? entre hombre y ángel hombre y deba como dos partículas que al oírse forman un ente pero esto se viene de otro costado estamos en lo vacío creado al hablar de partícula fijaros que la vida de una partícula es extremadamente corta daros cuenta que va si a un segundo a un segundo lo dividiésemos lo fraccionásemos en la unidad seguida de 22 ceros podéis imaginar que tiempo más extremadamente divioto pues eso es lo que dura una partícula esa es la vida de una partícula y precisamente la existencia de un metamaterial que me ralentiza ese fenómeno electromagnético al que llamo luz me permite dialogar el tiempo que quiera con la partícula porque el tiempo material de la masa de eso que está cohesionado ya no existe y la percepción implica en aumentar la velocidad de ese tránsito y que el tiempo de transitar de energía a materia o de lo inmaterial a lo material se reduzca y eso solo puede hacerlo el metamaterial o las características de los metamateriales hemos visto pues cuatro expresiones del glacial primero lo del circuito vimos la charla pasada del cerebro y corazón lo de la repulsión con la voluntad o con la reacción la existencia del dieléctrico y la característica de la polarización la existencia de los metamateriales y todo esto nos indica un trasvase entre energía y masa respecto de ese trasvase de energía y masa tenemos esta ecuación y también otra esta se debe a Isaac Newton y esta a Einstein pero como veis nos relaciona la masa la diferencia es que Newton decía que fuerza es igual a masa por aceleración ¿qué es la aceleración? el cambio y para cambiar no hay que ofrecer resistencia a ese cambio por lo tanto en cuanto un movimiento me cambia de velocidad es un movimiento acelerado puedo aumentar o disminuir la velocidad pero será un movimiento acelerado Einstein Einstein va un poquito más allá y transforma la fuerza de la masa material respecto de ese cambio con la energía de la partícula que es lo inmaterial con la masa que se ha transformado esa energía y como límite el cuadrado de la velocidad de la luz física por lo tanto si yo puedo a través de esos metamateriales ralentización de la luz etcétera superar porque reduzco el tiempo y aumento mi velocidad supero este número tan grande que es puedo dialogar con la partícula reduzco el tiempo a cero aumento infinito la velocidad supero la velocidad de la luz física puedo dialogar con esa partícula que desde mi tiempo tiene un tiempo tan extremadamente corto entonces existe la posibilidad de creación de algo nuevo hay tres consideraciones que podrían ser interesantes pero no voy a entender demasiado en ellas respecto de la ecuación de Einstein y es que la primera si la energía se convierte en sí misma es decir no hay trasvase de lo inmaterial a lo material porque no hay masa o si la masa se relaciona consigo misma en ambos casos no hay relación partícula antipartícula sino antipartícula con otra antipartícula o partícula con partícula pero no hay relación de dos planos no hay vacío creado sin embargo cuando toda la energía se relaciona con la masa aquí ya tengo relación partícula antipartícula de las tres posibilidades sólo una la relación entre estas dos me permite hablar de creación o de vacío creador las otras dos no por el significado ese de que vimos que la repulsión no es suficiente para desintegrar toda la forma material por lo tanto la fuerza atractiva por ejercicio de esa creación va a ser disminuida etcétera etcétera todo este proceso que hemos visto y esto donde desemboca en el extremo desemboca en que toda o gran parte de la energía se ha convertido en masa es decir tiendo a adquirir conocimientos tiendo a experimentar mi propio deseo no cambio de opinión etcétera etcétera y en el extremo de esa masificación creo un campo gravitatorio tan grande me vuelvo tan materialista que en el sentido místico se habla de magia negra se habla incluso de anticristo mientras que lo contrario sería el fruto de lo que místicamente denominó magia blanca es decir como avatar y si vemos el concepto místico filosófico de que es un avatar vemos que su objetivo es implantar en la humanidad según podemos leer una cualidad nueva eso que llamamos arquetipo luego el cumplir ese arquetipo es función a desarrollar por la humanidad y puede que tenga algo que ver con todo este proceso que os estoy explicando de los dieléctricos metamateriales cuando se ejerce la volumilidad o cuando no se ejerce y se sustituye por la reacción etc ¿cómo podríamos abstraernos de la materia de esa para ejercer esa fuerza repulsiva? se nos dan dos razones dos métodos el primero podemos escoger uno a uno nuestros pensamientos y preguntarles ¿qué razón tienes tú de existir en mí? ¿para qué te tengo? ¿por qué se me ocurre pensar en esto? si somos capaces de separar dos pensamientos para que cada uno de ellos nos dé su propia razón de ser quizá lleguemos a este proceso en el que podamos decir bueno tú tienes esta razón que es la misma que este otro pensamiento tiene puedo pensar de una vez la misma razón para los dos y entonces en ese proceso estaría argumentando una única razón para todos mis pensamientos y el cambiar un montón de razones que entran en lucha constante de ahí la reacción y de ahí la existencia de que para que esa lucha para que no se transmita partículas de un pensamiento a otro porque cada uno quiere acaparar como su tesoro su propia forma material tiene que revestirse de pie eléctricos de elementos no conductores que obstaculicen esa transmisión porque hay dos pensamientos y cada uno con su propia razón si elimino esa razón y consigo que esos dos pensamientos tengan una misma eliminarán esa barrera física o dieléctrico como en virtud de la cualidad de la polarización y se le convertirá en metamaterial y captaré percibiré la forma que ha de tener un nuevo pensamiento de manera de que la percepción no es respecto de un hecho sino de una capacidad capacidad de crear en el momento y en el espacio oportuno el pensamiento que haga falta pero no mantener el número que mantengo de pensamientos en mi conocimiento que eso es lo que me crea reacción esta repulsión me implica a que aumentar la velocidad y disminuir el tiempo cada vez percibo más lo inmaterial que lo material cada vez me desapego más de la materia por lo tanto de la forma y eso psicológicamente se interpreta como un sentido de soledad un sentido de silencio cada forma tiene su ruido y sin embargo me siento solo porque no hay ninguna forma que vea sin embargo en virtud de mi capacidad perceptiva puedo percibir la forma que el tiempo y el espacio tiene que existir fijaros que somos una treintena de trillones de átomos que nos constituyen ese inmenso ese inmenso número implica que cada átomo tiene su propia nota su propio sonido si hemos de armonizar esa treintena de trillones de átomos en una única nota o un único sonido hace falta un esfuerzo y hace falta que no confrontemos cómo es un átomo o cómo es otro sino que nos desapeguemos de su forma y dejemos que sus electrones y protones se desprendan de ese átomo para que de aquellos dos se constituya otro átomo menos más hico y más energético y entonces empiezo a establecer una relación tanto la que me dice Einstein como la que me dice Isaac Newton establezco una relación entre el mundo inmaterial y inmaterial y para eso necesito que mi cuerpo se desarrolle en metamateriales porque mis ojos no me dan visión de lo que necesito percibir pero esos metamateriales si me lo permiten veamos ahora por último un ejemplo de esa abstracción inmaterial tenemos a un místico Juan de la Cruz Juan de Lleves en el que en la poesía de la noche oscura del alma nos da un ejemplo de todo lo que estamos hablando un ejemplo de abstracción de la materia de ese sentimiento de soledad del silencio como ejemplo de abstracción en la primera estrofa dice en una noche oscura con ansias en amores inflamada o dichosa aventura salí sin ser notada estando y a mi casa sosegada con ansias esa fuerza de atracción salí sin ser notada salí sin ser notada la soledad estando ya en mi casa sosegada el silencio la armonización de ese número tan grande de esos sillones de átomos cada cual con su propio sonido todos en silencio y una única razón otra estrofa a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada o dichosa aventura a oscuras y encelada estando y a mi casa sosegada otra vez cuando nos desquile por la secreta escala disfrazada nos está dando esa percepción es secreta pero yo la tengo aquí la estoy viendo y salvo por ella ese antacarana que místicamente denominamos como el puente entre lo abstracto y lo concreto lo inmaterial porque no tiene forma tiene partículas y lo material que son esas partículas cohesionadas nos explica la soledad y la repulsión que se ejerce en el corazón cuando dice en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosa sin otra luz ni guía sino la que en el corazón ardía cuando dice en secreto que nadie me veía estaba el sol nos estaba expresando la soledad del vacío creador ni yo miraba cosa la abstracción sino la que en el corazón ardía la repulsión aquesta me guiaba más cierta que la luz del mediodía esa seguridad de la percepción del mundo inmaterial a donde yo me esperaba y en yo bien me sabía ese cambio de estado en parte donde nadie parecía otra vez la soledad nos asemeja el vacío con la noche y con ese cambio de estado cuando dice oh noche que me guiaste oh noche amable más que la amorada oh noche que juntaste amado con amada amada en el amado transformada la materia en espíritu la comunicación entre esos dos estados la partícula con la cohesión de partículas ese amada en el amado transformada amada la materia amado lo espiritual lo inmaterial la masa transformada en energía y para eso no hay que ofrecer resistencia a el tránsito de partículas y en la estrofa final nos resume la soledad el silencio y la repulsión cuando dice quedeme y olvídeme el rostro recliné sobre el amado cesó todo y dejeme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado cuando dice quedeme y olvídeme es un ejemplo de repulsión es ese no egoísmo esa abstracción de sí mismo cuando dice entre las azucenas olvidado es la expresión de la más completa de las abstracciones cesó todo y dejeme esa soledad ese silencio ¿por qué estamos aquí reunidos? quizá porque hemos hecho una elección en esa elección hemos rechazado unas alternativas y hemos atraído a otras queramos o no el hecho de estar aquí ha sido porque hemos ejercido de alguna manera en algún grado una fuerza repulsiva y otra atractiva luego en esta reunión quizá estemos expresando y manifestando algo de ese vacío creador de ese silencio de esa soledad o de esa abstracción lo que podríamos traducir diciendo si has creado un vacío en ti mismo es que pudiera existir la esperanza de algo nuevo en el mundo de esa creación de otra materia es decir esa novedad material cada vez con menor reacción o reacción es la palabra correcta implica que el vacío y la paz ese estado de equilibrio partícula antipartícula ese equilibrio y traspase perfecto entre energía y masa se está realizando y el vacío y la paz parece que estén íntimamente correlacionados podríamos concluir diciendo que si no hay vacío no hay paz y a tenor de esta última afirmación Gandhi dijo si estás en paz contigo mismo es que ya hay un lugar pacífico en el mundo muchas gracias a todos ahora si tenéis alguna sugerencia que queráis que comentemos estoy a vuestra disposición yo quería que relacionaras a un poco la existencia que has nombrado tantas veces de metamaterial superconductor con la trama técnica porque creo que es ahí donde se debe de declarando el aspecto que he dicho psicológico ahí es donde deben desarrollarse se dice que la trama etérica en las personas en las que esa radiactividad digamos que es esa corriente débil funciona entrando las partículas por la parte del bazo recorriendo el cuerpo hacia arriba y saliendo por el centro de los homóplatos en que va por fuera de nuestro cuerpo físico forma física y vuelve a penetrar pero a medida en que ese dieléctrico en virtud de la polarización aumenta la potencia en virtud de que vamos ejerciendo menores reacciones en contra de nada en virtud de que exigimos cada vez menos a nuestro entorno y nos lo exigimos a nosotros mismos adaptándonos a nuestro entorno y no exigiendo que sea el entorno quien se adapte a nosotros en virtud de eso este circuito que penetra por el bazo y sale por el centro de los hombros aumenta su velocidad y reduce el tiempo en el que las partículas se transfieren de un lugar a otro de manera de que va ascendiendo tanto de la parte inferior como de la parte superior y se va centrando en la cabeza hasta que llega un momento en que como os decía partícula y antipartícula forman un único conjunto ese es el momento de la percepción cuando ese circuito o trama etérica ya no ejerce resistencia al paso o transmisión entre un cuerpo y otro y entonces la energía de un cuerpo se transmite como bosón a la materia del otro como fermión y no sobra ni falta nada esos 120 vatios a lo mejor se quedan cortos el hecho es que al desaparecer la trama etérica porque desaparecen esos semiconductores convirtiéndose en superconductores hace que ese circuito se concentre de manera de que lo que antes era electrón y positrón o partícula y antipartícula forman un único ente por eso os he dicho antes lo de hombre y ángel no como dos entidades separadas sino como una única entidad en el que al hombre quizás sea el que le corresponda ejercer el primer movimiento a través de esa repulsión como nos decía Juan de la Cruz de esa abstracción de experimentar ese silencio y esa soledad al irse desenfegrando las tramas etéricas la comunicación entre el cuerpo astral y el cuerpo físico se hace cada vez más fluida de manera de que ese enunciado científico de que la evolución consiste en que una estructura material adquiera las cualidades de una partícula si una partícula es capaz de hacer lo que es y la estructura material cuando esa partícula se agrupa ya no es capaz bueno pues si esa estructura material adquiriese las mismas cualidades de la partícula es porque había entre el cuerpo físico y el astral un perfecto trasvase esa reacción dejaría de existir igualmente en el cuerpo mental habría una comunicación perfecta entre mente sentimiento y acción y así podemos ir ascendiendo de plano en plano de estado en estado que mientras exista trama etérica existen dieléctricos y ese dieléctrico lo que hace es ralentizar obstaculizar el paso de una corriente y para que toda la corriente pase ¿qué es lo que hace falta? tiempo si permitimos que ese traspaso sea fluido ¿qué ocurre? que no precisamos tanto tiempo y hacemos lo mismo pero muchísimo más rápido esa eficiencia implica que nuestros ojos no son lo suficientemente potentes como para ver lo que en esa en ese proceso podríamos percibir y es aquí el proceso que vemos lo que ven los demás pero puedes quizá percibir lo que otros no pueden percibir ¿qué se requiere? adaptabilidad no pedirle al entorno que se adapte a tus exigencias sino comulgar y comunicarte con el entorno para adaptarte a él y ser uno más sin obstaculizar de la misma manera en que en ti estás eliminando esas tramas etéricas las eliminas entre tu entorno y ti y tú luego esa comunicación de partículas esos 120 latios debido a ese movimiento de partículas en cualquiera de nosotros se hacen extensos y abarcan no solamente a nuestro cuerpo sino a nuestro entorno místicamente se firma que el aura de Jesús abarcaba varios kilómetros de distancia bueno quizá pudiera tener explicación a través de lo que os estoy contando a través de la pensibilidad estás hablando en todo momento de eso del equilibrio y del sistema a través de la flexibilidad se produce en ver un corte circuito por lo cual se vuelve más grande a ti pierde menos peso justo el fenómeno de la levitación podría ser real en este respecto porque al disminuir la masa disminuye su campo gravitatorio lo cual quiere decir que eso que científicamente se denomina como energía oscura que tiene justo un campo antigravitatorio es decir en lugar de atraer y repele produciría algo parecido a lo que en los aviones conocido como efecto Venturi hace que mueren es decir en la superficie en la capa superficial de nuestro cuerpo habría una disminución de la gravedad como disminuye más que el campo gravitatorio terrestre es menos de esos 9,8 metros por segundo pues podríamos poder ser que ese objeto lo evite y eso no es tampoco ninguna posibilidad remota puesto que como en psicología y en neurofisiología se comprende el científico es capaz de comprender esto se ha tratado de experimentar el laboratorio de manera de que se ha hecho de evitar distintos objetos y a una rana para probar si el campo gravitatorio terrestre al variarlo produciría algún perjuicio físico al cuerpo de la rana no pasa nada pero eso necesito de un proceso de adaptación es decir ese proceso en el que un día eléctrico pasa a ser superconductor y no es ningún elemento extraño como habéis visto en el principio ayer ha sido hace un primer tramo estabas en el punto de la reclusión entre corazón y cerebro ¿recuerdas? sí en la corriente fuerte y has dicho que ahí había la posibilidad de un circuito de retorno que no era frecuente era por fuera ¿no? quería ir pensando un poco de este dato en que es decir está este impulso así lo explicaré lo estaba relacionando con la creación del tacarano por un lado en el momento en que se activa la relación entre pineal y pituitaria después de este impulso quizás y a la vez como comentábamos en el otro último día pues es la activación de fisio-kundalini como consecuencia también de determinadas resonancias dentro del cerebro por un lado y por otro si este viaje vamos de ida y vuelta cuando era muy intenso era de dos direcciones como sería un cuart unos cuartos de dos o un cuartos de tres cuando si hay tres tres centros es decir corazón pineal pituitaria y de regreso no sé si quizás faltaba explicar esta parte de regreso si es muy intensa regresa la energía puede volver hacia el corazón como lo vi en este punto o lo es si lo que pasa es que el corazón es el principio de el aumento de esa generación de ese cambio de velocidad de transmisión de partículas es el primero que tiene que funcionar ¿por qué? porque el centro energético del deseo no está centrado en la parte inferior o abdominal sino se genera en el corazón en el chakra cardíaco el experimentar la sensación emotiva y el cuerpo está se dice que en el ser humano común es lo más potente la sensación emotiva si que la experimentamos en la parte abdominal pero la controla desde el corazón entonces el ejercicio del control del deseo por parte del corazón pone en marcha la fisio kundalini el kundalini kundalini es la fuerza repulsiva foat es la fuerza atractiva luego si se inicia kundalini se inicia también foat existe esa posibilidad pero si kundalini se transforma en sí mismo nunca se ejerce foat por lo tanto no hay retorno pero este ese camino de circuito para que vaya de un lugar a otro y regrese del otro al uno debe iniciarse desde el corazón porque en la inmensa mayoría por no decir todos nosotros lo que es el sentimiento lo tenemos más potente que cualquier otra cualquier otra expresión y entonces hemos de abstraernos un poco de ese sentimiento que no nos atraiga tanto y como se ejerce esto desapegándonos un poco de él y entonces se inicia y ese proceso hace que aquel circuito o trama etérica se vaya centrando en la parte superior y entonces es cuando empiezan o deberían empezar a funcionar la pineal y la pituitaria como polaridad positiva y como polaridad negativa la glándula pineal como expresión de la polaridad positiva o ese positron y el cuerpo pituitario como expresión de ese fermión o polaridad negativa por lo tanto actuando una como bosón y la otra como fermión una como energía y la otra como materia permite que gran número de neuronas lo que hablábamos la otra vez se conecten tanto en serie como en paralelo y que hace esto que aumentan dos características de la corriente eléctrica que generamos su voltaje y su intensidad y que ocurre cuando aumentan voltaje e intensidad que aumentan los vatios aumenta nuestra potencia aumenta la potencia de la voluntad y que estamos siguiendo esa fórmula desde el principio que al ejercer esa voluntad con desapego de las formas materiales a no haber reacción esa fuerza de voluntad se suma a la fuerza o kundalín para repeler ese deseo y esa suma se va a ejercer como vat o atracción para crear una masa material nueva que será más energética que la anterior y así sucesivamente luego parece ser que el ejercicio de la percepción más allá de la visión física tiene que ver con la activación de la pineal y del cuerpo pituitario y parece ser que cuando ambas se conectan aquello de las capas corticales del cerebro precisamente la cuarta y la sexta capas corticales aumentan de tamaño porque se incorporan neuronas nuevas y cuando ambas se conectan es señal de que pineal pituitaria están en conexión todo el sistema nervioso cambia el gran simpático a través del burbo raquídeo empieza a generar impulsos eléctricos totalmente desconocidos hasta entonces lo cual quiere decir que si para mover un brazo necesito un impulso de cierta intensidad seré capaz de medir exactamente la intensidad que necesito para que en el espacio mi brazo no se mueva más de lo necesario ¿por qué? porque la relación energía con masa lo inmaterial de las partículas con lo material que es esas partículas agrupadas en una forma todo este proceso parece que esté todo perfectamente ligado tanto místicamente como científicamente y lo curioso es que los científicos que intentan describir todo esto e incluyo a los neurofisiólogos y a los físicos de mecánica cuántica están utilizando cada vez más términos como conciencia como alma incluso ángel para poderse expresar porque la ciencia no les da recursos ni léxico suficiente para poder expresar con exactitud lo que están observando ¿cómo podéis creer que el hecho de que yo pretenda medir la altura de esta mesa con mi deseo con mi voluntad de medir la altura de esta mesa estoy variando la altura de esta mesa y esto no es ninguna falacia se ha demostrado ¿pero por qué? porque tenemos aparatos que nos pueden medir la estructura no ya de la materia sino de las partículas que constituyen esta materia luego podemos ver que por el mero hecho de yo convertirme con observador de atraigo algo porque ejerzo mi voluntad de realizar algún acto estoy modificando la forma material del objeto que pretendo manipular esto se demostró por primera vez con el Nobel de Einstein en el 21 respecto del efecto fotoeléctrico la demostración fue muy muy burda muy superficial ya que no era respecto de esa voluntad como energía electromagnética sino como luz la luz física y simplemente porque la luz física ilumine a un objeto sea el que sea hace que se desprendan electrones de los átomos de ese objeto luego estas luces no solamente nos están modificando físicamente a los objetos a nosotros también lo cual quiere decir que el estar aquí iluminados por estas luces hace que partículas de nuestro cuerpo físico estén pululando por aquí y se están entremezclando las partículas de cada uno de nosotros con las de los demás y este sentido de comunión y de energía de conjuntación que podríamos experimentar yo también nosotros escuchando y dialogando todos es efecto de que hay una simbiosis y un equilibrio entre lo que emana de unos y lo que absorben otros hay una relación energía-masa entonces aquí donde si no entiendo yo mal cuando se repele cuando nosotros repelemos algo porque ya lo hemos ocurrido en el cerebro estamos generando unas neuronas nuevas que podríamos llamar ángel ¿no? de alguna manera vamos a concretar un poquito más el ángel tendría a ser la necesidad captar percibir más allá de lo que sea vemos la necesidad de una estructura organismo tenga vida animada o no pero percibir más allá de la necesidad es percibir al ángel es decir es esa simbiosis entre mi capacidad de desestructurarme para que a través del ángel capte la necesidad de que mi ambiente sea generada una forma nueva y con mis partículas desestructuradas con la directriz angélica que me muestra la necesidad estructuro lo que es necesario energía se convierte en masa a través de esa identidad quizá la angélica los científicos no se atreven muchos de ellos a decir ángel ya hay quien lo ha dicho ángel es un ángel es una forma energética que coopera parece ser con la voluntad humana la que el mundo material sea como es es decir parece ser que la forma material o cualquier materia no es sólo actividad angélica o térica sino que nosotros tenemos algo que ver si el mundo no va tan bien como va parte de nosotros somos culpables de ello porque no ejercemos esa voluntad de construir algo material que sea más perfecto que lo anterior porque no no ejercemos suficiente repusión todavía nos atrae aquello que ya está hecho una cosa o sea que en la medida que nosotros seamos capaces de ir cambiando internamente o sea que seamos más tan unidos más generosos más homos perfectos toda esa estructura evidentemente todo eso también cambia nuestra estructura cerebral cada vez que quedamos evolucionando ¿no? creamos pensamientos nuevos con lo cual al crear un pensamiento nuevo estamos modificando toda nuestra estructura tenorada o laecular en fin hasta la última partícula y cuando seamos hombros perfectos o sea generaremos eso de lo que estamos hablando ¿no? toda esa modificación que se hace todo ese proceso atómico yo lo digo en palabras sencillas que al final es la psicología humana es la que tenemos que ir modificando para y ese es el proceso digamos atómico que se forma dentro de cada individuo ¿no? o de cualquier elemento ¿no? podrían por ahí los tiros si somos mejores podrían ir por ahí los tiros desde luego deberían ir porque hemos intentado definir que es un ser perfecto o lo hacemos desde las imperfecciones que contemplamos y decimos yo veo estas imperfecciones lo contrario debe de ser el ser perfecto ¿hay algo más allá? la psicología nos dice que el ser perfecto es el ser más capaz de manera de que la relación capacidad hecho se convierte toda en capacidad ¿por qué? porque se abstrae del hecho y capta la oportunidad de que un hecho exista y como es perfecta y absolutamente capaz lo puede producir en espacio y tiempo por lo tanto el proceso evolutivo para convertir los más perfectos por estos derroteros quizás sea decir que nos convirtamos en seres cada vez más capaces pero ¿qué requisito hace falta? que nos desprendamos de los hechos es decir aquello que ya he hecho desprenderme de ello y no ofrecerlo a los demás ¿para qué? para que me admiren no compararlo con los hechos de los demás ¿para qué? para reaccionar todo esto evita el proceso evolutivo y no me hace más capaz sino más másico más gravitatorio es decir cada vez tengo más ojos para ver lo que ya es un hecho y cada vez soy menos perceptivo a lo que constituye una capacidad que todavía no es un hecho por lo tanto la percepción es en virtud de esa necesidad que te muestra el Deva captar esa necesidad a través de la energía délica y convertir nuestra propia capacidad en un hecho es decir aquello que no es material que sea ya tenemos aquí un vacío creado son las diez te damos las gracias Eloy a vosotros por una charla tan maravillosa como esta y bueno feliz año a todos muchas gracias a todos por haber venido que paséis felices fiestas y feliz año a los luchas igual igual gracias 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 Gracias.